Hola amantes conocidos, hoy les traigo un nuevo misterio del que les voy a hablar ¿Alguna vez oyeron de la mujer Yeti? Bienvenidos aquí con Necro Se ha debatido la existencia de criaturas como el Yeti o el Big Book Aseguran que hay evidencias de que una mujer que vivía en el siglo XIX era un Yeti Corría el año de 1850 en la región de Chumchira, República de Abbasia Un grupo de cazadores se encontraron con una criatura que parecía humana aunque no lo era del todo Era una mujer joven, muy robusta, de casi 2 metros de alto, con rasgos cimientos, brazos y también dedos inusualmente grandes Y con todo su cuerpo cubierto de un espeso cabello castallo rojizo Los cazadores lograron capturarla con vida y tras cambiar de dueño en varias ocasiones Terminó en la islada de la aldea de Taquina, donde residió un noble llamado Elgin Genaba Enaba mantuvo a la criatura en una jaula durante los 3 primeros años Después de su captura, con el paso del tiempo el noble consiguió domarla y le dio el nombre de Sana Aprendió algunas tareas simples como recoger el maíz y llevar madera Pero nunca consiguió que hablara, la única forma de comunicación eran gruñillos de aullidos Según los testigos, Sana era inmensamente fuerte Podía levantar un saco de harina 80 kilos sin esfuerzo Y luego llevarlo cuesta arriba, treparse y descuerzo a los árboles para recoger uvas Y corría más rápido que un caballo Se vio obligada a mantener relaciones sexuales con varios hombres de la calidad Y como resultado dio luz a varios hijos Relatos de la época indican que sus hijos eran de piel oscura, muy fuertes y de aspecto extraño Pero a pesar de algunas características psicológicas inusuales Podrían aprender y hablar como un ser humano normal Cuatro de sus hijos sobrevivieron a la edad adulta Uno de sus hijos, menores llamado Kiwi, era increíblemente fuerte y tenía la piel oscura Pero aparte de estos dos atributos, parecía haber heredado los rasgos parciales de su padre, el nombre Genaba El cráneo de Kiwi fue entregado a un antropólogo Quien lo comparó con otros cráneos masculinos típicos de Abhasia Mostrando claramente que su cráneo era significativamente mayor en comparación con la media de Abhasia Sana falleció en 1890 y continúa desconociéndose en paradero de sus cráneos ¿Quién era exactamente Sana? ¿Una hembra yeti? También hay teorías de que Sana podría haber sido sobreviviente de la evolución anterior al ser humano Dime, ¿qué piensas tú de ese tema? Deja tu opinión en los comentarios Sígueme en mi página en Facebook para que estés en contacto conmigo Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos Hasta luego ¡Gracias por ver el video!